Buenos días a todos. Mi nombre es Fernando Gón, soy parte del comité de programa del foro técnico de la CNIC y hoy tenemos el placer y el honor de tener la presentación, el keynote de seguridad que va a estar a cargo de Nicolás Weisman, que está titulado Vivir y morir en pos del Threat Modeling, que nos conducirá en un itinerario de dos décadas de la seguridad informática con el fin de entender cómo los atacantes se fueron adaptando a los cambios en la tecnología. Charla más que súper interesante y te agradezco que hayas aceptado participar del keynote, es un honor para nosotros tenerte acá. Hola. Bueno, ahora procedo yo a presentar a Nico, pero antes de eso también quería mencionar que de parte de la CNIC nos enorgullece y nos gusta mucho que Nicolás, quien es argentino, se encuentre con nosotros porque tradicionalmente los keynotes que tenemos, no siempre, han habido excepciones, pero en la mayoría de los casos los keynotes son gente fuera de nuestra región. Entonces, verdad que creo que es muy positivo que en esta oportunidad para lo que vendría a descubrir el área de seguridad tengamos a un experto latinoamericano. Entonces Nico es un experto internacional en el desarrollo de hip overflow y ha enseñado a gobiernos y sectores comerciales alrededor del mundo, presentando algunas de sus investigaciones en conferencias como Black Hat, Pacsec, Syscam, Ecoparry y muchas más. Actualmente Nico es vicepresidente de Immunity, donde maneja las oficinas de Latinoamérica. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Nico. Bueno, buenos días a todos. Antes que nada quería agradecer a la gente de la CNIC por la invitación. Quería anunciar para que se vayan relajando que no voy a hablar absolutamente nada relacionado con IPv6, así que pueden quedarse tranquilos. Prometo tampoco hablar de BGP, ni absolutamente nada relacionado con el tema. Primero, porque no sé nada de ese tema. Y segundo, porque me parece que a esta altura ya deben estar hartísimos de ese tema. Entonces, lo voy a cambiar un poco de ámbito. Bueno, ya más o menos me contaron quién era mi historia un poco. Pero, nada, quería contarles que yo trabajo hace mucho tiempo en la parte de seguridad informática. Que sé que no es el foco de esta conferencia, pero, es decir, está todo siempre relacionado y la seguridad siempre está metida en la mayoría de todos los procesos. Con lo cual, bueno, espero darles por lo menos un ángulo diferente. Desde muy chico yo me dediqué a la seguridad informática hace ya como 20 años. Primero, como no sé si a ustedes habrá pasado de forma amateur, hace 20 años la seguridad era más sencilla que ahora, por lo menos de la parte ofensiva. Yo me dedico a la seguridad ofensiva, que no sé si habrán escuchado hablar. Pero generalmente la seguridad está dividida en dos. Dos campanas, como nos gusta decirle. Y esta es la seguridad defensiva y la seguridad ofensiva. Yo estoy del lado del que solemos ganar. Lamentablemente, la seguridad ofensiva le está llevando buena ventaja a la seguridad defensiva, pero a medida que va pasando el tiempo y a medida que hay más concientización en distintas áreas, la seguridad ofensiva va perdiendo algo de terreno. Originalmente, cuando empecé, yo trabajaba en esto. Me la pasaba escribiendo vulnerabilidades, escribía exploits y otro tipo de cosas. Pero eventualmente, como dije, a medida que van pasando los años, uno pasa de lo micro a lo macro. Y entonces, ahora básicamente me dedico como al management, que es básicamente reordenar a mis compañeros de trabajo. Pero para hablar de la parte ofensiva, y mi idea es, como me imagino que todos tienen una perspectiva más defensiva, mi idea es un poco ayudarlos a entender cómo funciona el tipo. Me gusta hacer preguntas, interactuar un poco, porque si no, a veces la gente se queda un poco dormida. Si bien que no estoy hablando de UPv6, sé que es difícil, son once y media, falta poco para el almuerzo. Yo sé que algunos son de empresas, de organismos, y me gusta preguntar si alguna vez han tenido un caso de hackeo, si los han hackeado, si han hackeado al organismo donde trabajan. A ver si pueden levantar las manos los que alguna vez... Bien. Supongo que es un, digamos, un 30%. Bueno, en seguridad se supone que hay un concepto que dice así. Hay dos tipos de empresas, o dos tipos de personas. Las personas que han sido hackeadas, y las que todavía no lo saben. Por eso, a nivel ofensivo, todavía seguimos manteniendo la ventaja. Y déjenme que les cuente, a través de mi experiencia durante muchos años, esto del concepto de la seguridad ofensiva, que está muy relacionada con la parte de hacking. Hacking no visto de forma negativa, sino de positiva. De ese deseo que tenemos los que nos dedicamos a la investigación, de un poco de romper las reglas, de cuestionarnos todos. Y esto de reapropiarnos de la tecnología. La tecnología está... A veces la generan otros. Y nosotros, como individuales, como personas que nos gusta investigar y desafiar, tenemos esa tendencia de intentar reapropiarnos de la tecnología. De hacerla propia. Y básicamente en eso se dedica un poco la seguridad informática. De reapropiar la tecnología de otros para nuestro beneficio, o para demostrar que un posible atacante, peor que nosotros, podría hacer cosas terribles. Voy a hablar de dos ejemplos que... Voy a intentar hacerlo lo menos técnico posible. Pero fueron como dos ejemplos que un poco muestran la mentalidad que tiene esta comunidad. Son ejemplos muy viejos porque son dos ejemplos que en cierta forma formaron mi carrera y forman la idea de la seguridad ofensiva. El primero de todos fue hace... Yo creo que fue como en el 2000. Esta empresa, Argus, que obviamente ya no existe más, salió a decir que tenían un sistema operativo que era inseguro, que era irrompible. Ahora, si uno va a una conferencia de seguridad, la mayoría de la gente dice eso. Ahora, me recuerdo que hace unos años decía que eran indestructibles. Después, obviamente, se tuvieron que callar la boca y cambiar un poco el esquema. Pero cada vez que alguien dice que es indestructible, que es 100% seguro, es como... Se nos prende la luz. Y decimos, claramente no es así. Obviamente, en este caso, lo que pasó fue que un grupo de polacos descubrió que este sistema operativo, que estaba como súper resguardado, permitía la posibilidad de agregar lo que se llama un call gate a la LDT del kernel. Y eso permitía que un usuario normal pudiera ejecutar código como root, como administrador de la red. Esta gente de Argus, en un principio, inclusive, ofrecía dinero. Decía, vamos a ofrecer 50 mil dólares a quien pueda hackearnos. Obviamente, los polacos a los dos meses ya los habían hackeado. No le quisieron dar la plata, como suelen pasar en esos casos. Ahora, un poco la mentalidad ha cambiado. Habrán escuchado o no de lo que se llaman back bounties, donde las empresas ya están más abiertas a entender que les puede pasar a todo el mundo. Y es algo de lo que vamos a ver durante esta charla. Es que la seguridad no es infalible. Y han entendido que hay que comunicarse de alguna forma con la comunidad. Y, a veces, ese trabajo que nosotros hacemos, como en un principio los polacos hicieron, simplemente por el amor a la investigación, es inversión de tiempo. Y, obviamente, entendieron que si la gente va a invertir ese tiempo, es mejor pagarles para que lo sigan invirtiendo en la misma empresa. Siempre hay que pensar que los hackers, entendidos positivamente, están siempre ayudándonos. El problema es cuando otros que nosotros no conocemos son los que nos están atacando, que es lo que suele pasar abiertamente en Internet. El otro grave ejemplo, y es quizás un poco técnico, era una vulnerabilidad que existió en Apache. Imagino que todos conocerán Apache. Alrededor del 2000, 2000 y pico, 2001, creo. Básicamente, alguien encontró una vulnerabilidad bastante importante que permitía corromper lo que se llama la stack. Que es, en español, la traducen como la pila. Pero esas traducciones, realmente, no son muy buenas. Lo que pasaba con esta vulnerabilidad era que era muy interesante. Porque, obviamente, Apache, especialmente en el 2001, donde Microsoft no cortaba ni pinchaba, especialmente a nivel server, estaba en todos lados. Entonces, una vulnerabilidad de este estilo permitía comprometer gran parte del Internet. Lo que pasó fue que la vulnerabilidad en sí es, básicamente, lo que están viendo ahí. Es un memcopy que, básicamente, copia en una región de la stack un pedazo de memoria que nosotros manejamos, que lo enviamos a través de Internet. Y lo que hacía era, mandaba un size negativo. Lo que pasa con los size negativos es que se transforman, en el caso de memcopy, se transforman en un positivo muy alto. Por ejemplo, nos dejaba escribir un mínimo de dos millones. Me dejaba cuidar demasiada información. Lo que pasaba con este caso es que, si bien a nivel atacante es algo bastante positivo, en la stack está limitada en cuanto al tamaño. Entonces, la gente que intentó tomar ventaja a esta vulnerabilidad no podía porque se iba por fuera de la stack y el server se caía. Y no había forma de restaurarlo. Eso fue lo que dijeron los que lo encontraron. Dijeron, esta vulnerabilidad es muy linda y todo, pero no hay forma de explotarla en ningún lado. Y siempre que te dicen, y eso es como que es un consejo a tener en cuenta cada uno, que cada vez que uno lee su vulnerabilidad es, esto no es explotable, uno siempre tiene que dudar. Un poco, esa es la mentalidad que un poco les quiero transmitir. Siempre hay que dudar constantemente de todo lo que nos dicen. Inclusive cuando organismos oficiales nos dicen que no es riesgoso, siempre hay que dudar. Porque puedo darles 500 mil ejemplos de empresas grandes como Microsoft y demás, Oracle, que decían que se había encontrado una vulnerabilidad, pero no era explotable. Explotable es, en caso de que no estén muy al tanto de la terminología, es la posibilidad de tomar ventaja de esa vulnerabilidad. Tomar ventaja quiere decir, escribir un programa que nos va a permitir terminar ejecutando nuestros comandos dentro de la máquina a la que estamos atacando. Obviamente dijeron, esto no es posible, porque obviamente lo que pasaba era que nos quedábamos sin stack y el programa crasheaba y no podíamos obtener esa ejecución que es la que todos los investigadores estamos buscando. Lo que pasó es, como siempre, alguien en internet dijo, ah, si no se puede, entonces vamos a ver si no se puede. Y un grupo muy conocido en el 2000 descubrió que en ciertos sistemas operativos Memcoffee funcionaba de forma alternativa. No me voy a meter en los detalles, si quieren después, en la parte de preguntas, les puedo explicar. Pero descubrieron que la implementación en BCD era bastante diferente a la de Linux y permitía, a través de un truco que en ese momento asombró a toda la comunidad, poder tomar ventaja esta vulnerabilidad. De nuevo, no los quiero aburrir con detalles técnicos, así que si quieren después, en la parte de las preguntas, puedo explicar cómo funciona. El punto de esto fue no solo que, obviamente, vulnerabilidades muy interesantes y nos permiten entender un poco cómo funciona la mentalidad de, ante un desafío, dudar de todo lo que nos dicen y avanzar siempre un paso por encima. A veces, obviamente, uno duda, prueba y no pasa absolutamente nada. Pero en muchos casos, sí, y ocurren cosas como las que estamos hablando. Lo que ocurre constantemente y estoy, y es parte de lo que yo les venía a contar en esta charla, es que muchas veces nos vemos sumergidos a través de los medios y demás en lo que yo suelo llamar vulnerabilidades unicornio. que son vulnerabilidades que son casi como entes mitológicos. Vulnerabilidades que parecen que van a irrumpir el mundo, van a romper internet completamente, y después resulta que no son tan así. Pero están muy infladas por los medios. Entonces, creo que uno, parte de los mensajes que yo les quiero hacer llegar es que hay que desconfiar mucho del periodismo tecnológico, porque nos lleva a aumentar nuestro miedo y a poner nuestra inversión en seguridad en lugares donde quizás no son 100% necesarios. Les voy a dar, por ejemplo, dos ejemplos. ¿Conocen este logo? Levanten la mano que está al tanto de este logo. Bueno, también un 30%. Esta unidad se llamó Heartbleed. Era una unidad en OpenSSL que lo que nos permitía era leer memoria remotamente. SSL tiene un protocolo que se llama Heartbeat, que lo que permite es, cuando yo no estoy usando la conexión SSL para que no caiga, lo que hace es va tirando como un estoy, estoy, estoy. Lo que pasaba es que en uno de esos estoy, uno le mandaba un tamaño. Y si el tamaño era más grande de lo que la memoria contenía, nos permitía leer memoria del server. Lo que pasó es que todo el mundo enloqueció. Dijo, bueno, OpenSSL está por todo el mundo. Esto nos va a costar millones de dólares, y vamos a perder un montón de información. Van a poder leer cookies, sesiones, van a poder leer nuestras llaves privadas de los servers y demás. Todo el mundo tiene que salir a cambiar todas las, primero arreglar los servers, y salir a cambiar todas las passwords. Si bien siempre es un consejo que está bueno dar, la verdad que jamás se conoció un solo caso de alguien atacado con esta vulnerabilidad. Pero como los que levantaron la mano se habrán dado cuenta, en su momento fue una vulnerabilidad que atorrealizó a todas las empresas, y todas las empresas apuntaron a arreglar esta vulnerabilidad rápidamente. El otro gran ejemplo, que es un ejemplo un poco más actual, es el ataque crack. ¿Quién lo reconoce? El ataque de crack es un ataque a las redes Wi-Fi, específicamente al protocolo WPA2, que hasta ahora había ataques teóricos, pero no había nada serio. Con esta vulnerabilidad pasó exactamente lo mismo. Si bien es una vulnerabilidad que es buena, es interesante, y se encuentra en lo que se llama el handshake del protocolo. Cuando uno realiza la autenticación del protocolo, hay un handshake de cuatro paquetes, lo que pasaba que si al tercer paquete uno mandaba replay, el protocolo lo que hacía era volver atrás y resetear ciertos valores de la conexión. Esto permitía que podamos leer cierto contenido de paquetes en texto plano. Si bien la vulnerabilidad era válida, especialmente en Android, donde por alguna razón estos valores los ponía a cero, generalmente los demás restauraban esos valores a un valor original, en Android pasaban a cero. Pero cuando nosotros hicimos la investigación, porque nosotros tenemos un producto que se dedica específicamente a atacar redes wireless, nos dimos cuenta primero que la vulnerabilidad no era práctica. Y segundo, que si bien había el caso de Android donde quizás era más fácil de explotar, había pocos dispositivos Android que realmente usen esa versión de WPA Supplicant, que es como el driver de WPA, que era vulnerable. Con lo cual, de nuevo, los medios levantaron una noticia como muy importante, cuando en realidad a niveles prácticos, si bien obviamente toda vulnerabilidad tiene que ser arreglada, nunca jamás nadie fue atacado con esta vulnerabilidad. Hay posibilidad de un ataque, sí, pero no era que todo nuestro wireless iba a desaparecer y que es el fin del mundo. Seguramente los access points que estamos usando en este momento sean vulnerables a esto. Pero no, obviamente, salvo que hayan visto algo raro cuando navegaban en internet, no creo que nadie haya sufrido de esta vulnerabilidad. Y después estamos llegando a este punto en donde todos los días vemos la tostadora que puede hackear el Pentágono. O la heladera inteligente que puede romper las redes de internet. Y la verdad es que así como la seguridad defensiva va mejorando, también lo que ocurre es que los medios empiezan como a apuntar a vulnerabilidades simples, porque no se publican vulnerabilidades quizás más grandes. O prefieren como un poco el amarillismo y decir, bueno, la heladera que nosotros tenemos en casa puede ser fatal. Que lo cual en muchos casos no pasa. O pasa a nivel doméstico, pero en empresas y demás uno no suele conectar tostadoras a la red de la empresa. Y si lo hace tendría que replantearse las cosas. Sí es verdad que este Internet of Things es básicamente tecnología de los 90. Está usando unos chips viejísimos. El software es también software que no está asegurizado, que no cumple con los patrones de seguridad que la mayoría de los sistemas operativos actuales utilizan. Y en cierta forma, así como lo vemos desde el punto de vista de la defensa, también a nivel atacante vemos ese cambio. Los atacantes, en cierta forma, son nómades. Van moviéndose de lugar en lugar en busca de mejores recursos. Y en esa forma es una cuestión casi económica. Así como la defensa tiene cuestiones económicas a la hora de elegir su defensa, como atacante uno también tiene en consideración su economía. Su economía, por ejemplo, en tiempo. Quizás también en dinero, pero principalmente en tiempo. ¿En qué voy a invertir yo más tiempo para lograr mi objetivo? Y eso es un poco cómo fue cambiando durante 20 años el enfoque de la seguridad. Cuando yo empecé, lo único que valía la pena era encontrar vulnerabilidades remotas en Unix. Había un montón en ese momento. Pero todo el mundo... Si uno decía, no, encontré una vulnerabilidad en Windows, en Internet Information Server, que ahora sería una vulnerabilidad en Internet Information Server, sería una locura. Es más, una vulnerabilidad de ese estilo valdría fácil un millón de dólares o más. Porque las vulnerabilidades tienen precio. Pero dejamos para otro día eso. Lo que fue pasando es que a medida que las vulnerabilidades remotas en Unix iban reduciéndose, los atacantes empezaron como a moverse y a pasar a Windows. También fue que salieron Windows Server que eran un poco más estables y la gente los empezó a adaptar mucho más. Y así como pasamos de Windows, eso mismo hice yo con mi carrera. Comencé empezando con Linux, después pasé 100% enfocado a Windows. Pasó que los remotos en Windows empezaron a desaparecer. El día que Windows dejó de usar RPC y dejarlo abierto públicamente, dejar abierto el puerto a la LAN o a Internet directamente, fue el día que los remotos en Windows casi murieron. Todavía se encuentra una vulnerabilidad así medio unicornio, pero la verdad es que explotar remotamente un Windows no es una cosa sencilla. No específicamente si atacamos un servicio de Windows. Por eso de a poco la gente se fue moviendo a client-side. Y lo gracioso es que si cuando yo comenzaba alguien decía yo estoy atacando software client-side, la gente se moría de risa porque decía esa es una estupidez. Pero ahora si uno en este momento mira el foco de la mayoría de las investigaciones, están apuntadas a client-side. Están apuntadas a Chrome, a Internet Explorer, a Firefox, a Safari, a Mobile. Y lo peor de todo es que en este momento es muy difícil. Porque los estándares de seguridad de un teléfono o de Chrome con su sandbox y demás requiere de no solo una vulnerabilidad sino una serie de vulnerabilidades increíbles y combinarlas entre ellas para poder lograr atacar simplemente un navegador. Por eso mismo ciertos atacantes pasaron a web. Y SQLI y command injection y todo tipo de vulnerabilidades relacionadas con web que permitían acceder al server de otra forma. A través de una aplicación que estaba escrita por encima del server. ¿Por qué? Porque la mayoría de los vendors importantes, Microsoft y otros, empezaron a cambiar la política y empezaron a asegurar mucho más su software. Entonces quedaba atacar el software de otros. El software que se instalaba por encima de estos servers, como web servers. Y los web servers la verdad es que también están cambiando. En este momento no hay empresa que no tenga alguna aplicación web online que no le haya hecho un penetration test, que no haya testeado la seguridad de esta aplicación. Con lo cual uno va viendo que de a poco los atacantes están buscando mudarse al Internet of Things. Lo que pasa con Internet of Things es que muchas veces eso no te permite acceder a lo que uno requiere. Si yo quiero atacar la red ajena de una empresa, profesionalmente, una heladera no me va a permitir hacerlo. ¿Por qué? Porque no hay heladeras en una empresa. Si habrá ciertos cacharros como Access Point, habrá algunos routers que son vulnerables, pero yo ni siquiera llamaría a eso Internet of Things. Pero sí hay cierto hardware que viene quizás de otros países que tienen vulnerabilidades. Entonces por eso el foco está un poco cambiando más para la parte de hardware. Pero hablemos un poco de Threat Modeling. Y Threat Modeling, en cierta forma, es una serie de metodologías que hay bastantes. Yo solo voy a hablar de algunas. Que lo que nos permite es identificar y cuantificar riesgos. Desde el punto de vista de un atacante. Nos permite tomar un paso atrás en nuestra red, en nuestra aplicación y empezar a pensarla desde un punto de vista de seguridad. Pero desde seguridad desde el punto de vista del atacante. ¿Cuáles son los potenciales riesgos que mi aplicación, que mi infraestructura, que mi red tiene desde el punto de vista de un atacante? Y esto lo que nos permite es saber, por ejemplo, en qué invertir nuestro dinero a la hora de asegurar. O qué cambios quizás sencillos podemos hacer para poder asegurar nuestra aplicación, nuestras redes y demás. Y ahora en un rato les voy a hablar de algunas metodologías que son más específicas que les va a permitir entender un poco de qué se trata esto. Pero una cosa importante en Threat Modeling es, por más que hablemos de tecnología, el problema nuestro no es el mismo problema que el del otro. Por más que tengamos un sistema que es exactamente igual de uno a otro, el Threat Modeling, el modelaje de ataques, es completamente diferente. ¿Por qué es esto? Porque hay factores que van más allá de la tecnología a la hora de asumir un modelo para entender los ataques a mi sistema. Si bien todos me van a poder decir, bueno, yo tengo un web server que está corriendo en Apache y tiene tal y tal cosa y yo pongo esto en mi empresa y otra empresa hace lo mismo, los sistemas son iguales. Sí, hasta cierto punto. Pero el atacante puede ser distinto. Entonces uno, cuando hace Threat Modeling, tiene que empezar a pensar quién es, qué estamos representando, qué información tenemos en sistemas, en qué país estamos viviendo. Porque obviamente en un país que no tiene enemigos, quizás nuestro Threat Modeling no está basado en que Rusia o China nos ataquen o Estados Unidos. sino que nuestro Threat Modeling quizás es que la competencia, que haya espionaje industrial, por ejemplo. Entonces ya la forma en que nosotros miramos nuestra seguridad tiene que ser de una forma diferente. Porque si nosotros apuntamos a que la NSA nos puede estar constantemente atacando, no hay seguridad que valga la pena. No hay Threat Modeling que valga la pena. Contra la NSA no se puede. O contra el FSB en Rusia no hay forma de asegurar nuestras redes contra eso. Entonces uno tiene que empezar un poco a entender la perspectiva de uno para poder crear un Threat Modeling que sea real. Y acabar con una suerte de pirámide de las cosas básicas que uno tiene que tener en cuenta. Primero que nada, a la hora de Threat Modeling, uno tiene que entender que lo más básico de todo es poder protegernos contra ataques automáticos en Internet. Gusanos y demás. Si uno no se protegió contra eso, ya no podemos ni empezar a hablar de Threat Modeling. Si a uno lo ataca un worm como Mirai... ¿Quién recuerda a Mirai? ¿Cuántos? Mirai era un gusano que lo que hacía era... Buscaba usuarios y contraseñas por default. Simple. Pero infectaba bastantes sistemas. Infectaba distintos tipos de dispositivos que estaban en Internet con usuario y contraseñas. Y terminó infectando una infinidad de dispositivos y después lo que hacía era... Realizaba ataques de denial of service. Ahora sí. Entonces, ya si nuestra red no se banca lo más básico, no podemos ni siquiera empezar a pensar en Threat Modeling. Después, una vez que ya tenemos lo básico, tenemos que empezar a entender qué tecnología usamos. Y qué significa la tecnología que usamos. Qué vulnerabilidades tiene la tecnología que usamos. Qué tanto se actualiza la tecnología que usamos. Una vez que ya más o menos tenemos eso definido, ya llegamos a la parte de quién soy yo. A qué empresa pertenezco. Qué información tengo. A quién le puede interesar la información que tengo. Qué tipo de atacante es el que podría atacarme a mí. Una vez que definimos eso, podemos empezar un poco a decidir en qué tenemos que invertir. Cuál va a ser el potencial ataque. Porque si conocemos nuestro potencial enemigo, podemos también entender la forma en que ese enemigo puede llegar a atacar. Hay mucha información en internet sobre eso. Recomiendo que busquen. Pero, de nuevo, tengan cuidado. Porque la fuente de la información es muy importante. Y finalmente es, como en el tope de esta pirámide, es si uno pertenece o si tiene intereses internacionales o maneja infraestructura crítica, en cuyo caso está en un gran problema. Si nuestro enemigo es otro país, entonces ya la seguridad pasa por un montón de variables que son muy difíciles de definir y que requieren de un presupuesto casi ilimitado para poder defender las cosas. Por ejemplo, les cuento una anécdota. Nosotros trabajamos haciendo consultoría de seguridad ofensiva para una gran financiera. Seguramente todos la habrán escuchado, pero yo no la puedo mencionar por temas contractuales. Esta financiera tiene mucho dinero y está muy consciente de seguridad. ¿Por qué? Porque maneja sistemas como Swift, porque maneja acciones en la bolsa y un montón de cosas más. Entonces, lo que hacen es, cada vez que ellos contratan una empresa que les provee un software, nos llaman a nosotros para que nosotros le proveemos la seguridad de ese software o de ese hardware. Por ejemplo, ellos quieren instalar un nuevo dispositivo para, qué sé yo, un nuevo router. Entonces, nos llaman a nosotros y nosotros hacemos un pentest de ese router. Por ejemplo, esto que no sé si habrán escuchado de CompuTrace, que ahora decidieron que CompuTrace tenía, CompuTrace estaba instalado en todas las máquinas y era la suerte de backdoor perfecto, pero lo manejaba LowJack, que era para, si nos robaban la computadora, nos podían trasear y podían hacer una infinidad de cosas. Eso, en sí, era básicamente un backdoor. Nos pidieron que los ayudemos a eso. Nos pidieron que hagamos un Penetration Test y que les permitamos entender qué amenaza significaba este dispositivo. Lo hicimos y lo que hicieron, básicamente, es directamente deshabilitarlo. No lo queremos. Y resultó que ahora, dos años después de que ellos hayan hecho eso, se descubrió que muchos de esos, de ese LowJack que estaba instalado en la mayoría de las laptops que uno compra en el mercado, algunas de ellas venían con un backdoor. Backdoor en serio. No ya el software de LockJack, sino que alguien había modificado y había metido un backdoor. No sé si alguno habrá visitado el canal de Panamá, pero cuando ayer o anteayer, anteayer, fui a visitar el canal, estaba pensando en algún ejemplo práctico y relacionado con algo panameño. Y lo primero que vi, que quizás no tengo una relación directa, pero es una cantidad de containers de Maersk. Y supongo que algunos habrán escuchado el ataque que le ocurrió a Maersk. Levanten la mano a quien escuchó. Bueno, básicamente, a Maersk lo atacó un gusano. Lo más básico de todo. Un gusano que atacaba el protocolo de SMB, la versión 1. Que ya había habido parche hace tiempo largo. Resultó que alguien publicó un exploit de este parche. Ya como una vez que ya estaba parchado, alguien realizó información sobre cómo explotarlo. Y hubo un atacante que lo que hizo fue tomar esa información que existía y armó un ransomware. Los ransomware son software que lo que hace es, se instala en tu computadora, encripta todos los discos rígidos, cosa que no puedas usar la computadora de ninguna forma, y te dice, págame dos bitcoin para que yo arregle tu seguridad. Y nada, se volvieron locos. Se volvieron locos porque de repente estuvieron parados, creo que más de una semana, porque la mayoría de sus servers estaban infectados. Ahora, esta es una vulnerabilidad que se había arreglado fácil hace seis meses. Entonces, el fallo es múltiple. El fallo es no poder haber visto a tiempo lo que iba a pasar con esa vulnerabilidad. Porque obviamente todas las vulnerabilidades no se pueden transformar en gusanos. Pero las que uno considera que se pueden transformar en un gusano, tienen que tener obviamente la mayor prioridad. De nuevo, en la epidemia, abajo de todo. Cualquier cosa que yo tenga expuesta, externa e internamente, a una vulnerabilidad que se puede convertir en gusano, puede dejarme sin sistemas por más de una semana. Y yo no quiero ni imaginar la cantidad de dinero que perdieron. Ahora, fui al canal de Panamá. ¿Quién fue al canal de Panamá? Bueno, ahora tenemos más manos levantadas. Bien. Divino. Una obra de ingeniería increíble. Me llamó la atención una cosa, no sé si ustedes lo habrán notado. Dentro del museo hay como una réplica del panel de control que tienen en el canal, que es el que utilizan para rastrear los barcos y, supongo, abrir y cerrar las compuertas. No explicaba mucho. A ver, ¿ustedes considerarían el canal de Panamá como infraestructura crítica? Supongo que sí, obviamente. Ahora, en esta foto como que no se ve muy bien. Pero como estaba ahí y, qué sé yo, como que la seguridad es parte de mí, empecé a mirar esa pantallita que estaba ahí, que era como... Y empecé a mirar y digo, pero para eso es un Windows XP. Obviamente saben que Windows XP ya no tiene más parches de seguridad. End of flight. Se terminó como sistema operativo. Pero, ojo, tienen McAfee instalado. Así que es como... Están protegidos. ¿Quién considera el antivirus una cosa positiva para la seguridad o una cosa negativa? Levanten las manos que dicen que el antivirus es una cosa positiva. ¿Negativa? Vamos, son de los míos. Perfecto. El antivirus es una herramienta que lo que tiene es una serie de parsers de archivos. Millones de parsers de archivos. Generalmente todas las vulnerabilidades, o la mayoría de las vulnerabilidades, se encuentran en los parsers de archivos. O en los parsers de protocolos. ¿Por qué? Porque parsear un protocolo, parsear un archivo, es una tarea bastante complicada. Porque tienen un formato súper complicado. Lo mismo con los protocolos. Y siempre hay una cosita u otra que se nos pierde. Y el antivirus es un sistema en que todo lo que le mandás automáticamente lo parsea. No importa si yo estoy mandando un archivo de Unix, un archivo de Windows, un archivo de Mac. Yo estoy en una Windows, yo te controlo todo. Y lo cual es básicamente una bomba de tiempo. Igual, nada, ya está corriendo XP. Ahora, si miran un poquito con más detalle, y acá no creo que no puedan ver nada. Tiene Outlook abierto. Así que, claramente, está en una red interna o está en internet. Ahora, eso ya no lo van a poder ver. Pero uso un sistema que se llama TV32. ¿Cómo lo sé? Porque tomé esa foto, hice zoom. Iba a hacer el zoom para mostrarles, pero la verdad que se veía muy mal. Y una de esas aplicaciones se llama Vessel Data Card. Y buscando por internet, la internet no lo conseguía el software todavía. Pero algún día quizás se consigue. No está en internet. Por lo menos, no lo encontré yo. Para ver, para chusmear. Es un software que tiene como requerimiento. Ahí vienen, ¿qué? Windows XP o Windows 2000. Pero también requiere que estés conectado a internet. Porque hace un S-Tunnel a los servers de ellos. Con lo cual, a nivel Tread Modeling, tenemos 3 millones de cosas que hacer. Pero por otro lado, entiendo por qué tienen un XP instalado. Porque obviamente necesitan ese software. Y ese software se ve que hace como 20 años que no se actualiza más. Yo no sé si alguien recuerda la fecha en que salió Windows XP. A ver, ¿qué fecha? ¿Recordás? Debe ser el principio del 2000, por lo menos. Salió, creo que fue Millenium y después XP, ¿no? Entonces, sí, debería ser Millenium. Salió como en el 2000, deben ser el 2002. ¿2000? 2002. Bien. Ahora, el canal de Panamá en el 2007. Toda esta información la sé porque estuve en el canal de Panamá. En el 2007 se invirtieron 3 billones de dólares. ¿Qué dice? 24 de agosto de 2001. 24 de agosto de 2001. El canal de Panamá invirtió 3 billones de dólares en los nuevos logs. ¿No? O sea, hay un panameño en la audiencia. Tenemos panameños. Bien. Corríjanme si me equivoco, ¿eh? Porque lo vi hace dos días. Invirtió 3 billones de dólares en los nuevos logs. O más. Porque todavía, según Wikipedia, no se sabía bien si ese va a ser el número final o no. Se inauguró en el 2016. ¿2007? 2016. En el 2016 se inauguró. O sea, que no actualizaron el sistema operativo, porque era muy caro. Se gastaron 3 billones de dólares en los logs, pero no decidieron no actualizar el software o no actualizar el sistema operativo. Quizás esa imagen es una imagen vieja. Pero la verdad que me genera una cierta duda. Pero bueno, no voy a perder más el tiempo con esto. Bueno, veamos una forma formal y metódica de hacer esto que estábamos hablando. De esta cosa de Thread Modeling. Este es un sistema que a mí me encanta. El único problema que tiene es que a medida que uno va pensando ideas, es como que se empieza a agrandar un poco. Pero son estos attack trees o árboles de ataque. Lo que hace uno es que empieza con el objetivo. Yo tengo objetivo en mi aplicación, ver cómo puedo obtener el password de una aplicación. O tomemos un objetivo más genérico. ¿Cómo puedo obtener el password de una persona? Supongamos que mi objetivo va a ser obtener el password de una persona, de un CEO de una empresa. Entonces, yo voy a armar, lo que voy a hacer es empezar a armar un árbol de ataque. Entonces, mi objetivo es el robo del password. Este es como el root, como la raíz de mi árbol. Entonces, no me entraba todas las ideas que tenía, pero puse algunas. Entonces, lo que dije es, lo primero que puedo hacer es, por ejemplo, interceptar el tráfico. Ver cuando este CEO va a un hotel y demás. Y ver si puedo hacer man in the middle a través de wireless o en las redes del hotel. O inclusive acercarme a las oficinas de esta empresa y ver si de alguna forma, a través de wireless, o inclusive conectar en algún lugar de la red, si puedo interceptar el tráfico. Y ver si puedo robar el password. La otra es, de alguna forma, aprender este password. ¿Y cómo puedo hacerlo? Una opción podría ser, y ahí fíjense como que ya me voy metiendo en los distintos nodos del árbol de red. Aprender el password es el primer nodo. Me meto más adentro. Una opción puede ser encontrarlo en el ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Puedo ir caminando por las oficinas de la empresa esta y empezar a ver si no tiene pegado en el monitor, el usuario y la contraseña. Suele ser común. El otro es obtenerlo de la víctima. Y ahí ya empezamos como a ampliar las posibilidades. Una opción es eavesdrop, que puede ser escuchar las conversaciones de esta persona para ver si en algún momento, de alguna forma, la dice. La otra es violencia física. ¿Puedo ir? Es el viejo truco de tengo un password muy complicado, pero si llevo un encaño demasiado sólido, no hay password que se proteja de eso. Y estamos viendo todas las posibilidades. No quiero decir que sean buenas posibilidades, pero si uno empieza a defenderse contra un potencial atacante, de nuevo, hay que ver qué tipo de atacante es. Si es el que va a venir a romper mis rodillas o va a ser el atacante que va a intentar mandarme phishing. Y la otra es chantaje. Me encuentran en un lugar indebido y entonces después hace un chantaje y obtiene el password de esa forma. Obviamente, después está la parte más tecnología. Por ejemplo, comprometer el cliente. Que es comprometer el desktop de la persona, la notebook que usa el SEO. O comprometer el server, que es capaz también más complicado. Ahora, lo que podemos hacer es, una vez que ya tenemos esto, podemos asignarle quizás precios. Como para ir viendo en dónde yo tengo que invertir dinero. Obviamente, de nuevo, todo depende de quién soy yo. Entonces, tiré números al azar. Por ejemplo, interceptar tráfico sería más o menos 25 mil dólares. Fíjense como en el árbol, el precio que se pone en un nodo es el precio más bajo de todas las posibilidades que tengo. Comprometer, por ejemplo, el cliente es muchísimo más caro que lo mismo que comprometí en el server. Y acá hay que empezar a tomar un montón de consideraciones. Porque cada uno de estos nodos, el precio no identifica todo el riesgo que me genera ese ataque. Pero hay que tener en consideración cosas como, por ejemplo, qué tan oculto va a ser el ataque. Por ejemplo, si yo voy y le rompo las piernas, obtengo el password, pero sé que en el momento en que la persona pueda levantar el teléfono me va a recibir el password y me quedé sin posibilidad. Pero si yo comprometo el cliente, me mantengo persistente y no me sacan nunca más. Puede cambiar el password cada tres meses, que yo voy a tener siempre el password. Entonces, ese tipo de consideraciones, el impacto que va a tener los distintos tipos de ataques y demás, me va a empezar a ayudar a armar una idea de cuáles son los problemas o los riesgos que tengo de seguridad. Algunos son delirantes, ¿no? Obviamente. Ir a romper las piernas a nadie es una cosa delirante. Suele pasar en las películas o, no sé, en Londres cuando vienen los rusos a echarte veneno. Pero en la realidad está más del lado de comprometer al cliente. Si uno empieza a trabajar en esto, podemos transformar con una cosa como esta, que es inentendible. Pero esto es un attack trick que hizo una persona sobre SSL. Y como ven, obviamente se va agrandando un montón. No es el sistema simple que hice yo y fácil de entender. Pero todo esto, por ejemplo, atacar los endpoints, atacar el protocolo, atacar el usuario, ver distintos tipos de ataques. Eso nos va dando una idea de cuáles son los potenciales riesgos que tiene SSL y en dónde yo tendría que poner más énfasis o no depende de cuáles son mis necesidades. Lo importante de esto es, una vez que ya tengo armado mi árbol de ataque, es, primero que nada, tranquilizarme. Es decir, bueno, están esos ataques. ¿Dónde tengo que poner yo e invertir mi tiempo? Y, entonces, ante cada vulnerabilidad relacionada con un potencial ataque, lo que tengo que hacer es determinar la criticidad. Y esto es bastante complicado, aunque no parezca bastante complicado. Y tiene que ver con lo que hablé al principio. Es, no nos dejemos llevar por la criticidad que nos dicen los medios, sino por la que nos dicen los expertos. Es decir, cuando salió la vulnerabilidad de WannaCry o de NotPetya, que son este ataque de SMB1, el worm este, hubo gente que no le asignó criticidad. Pensó que era una vulnerabilidad más que se había realiciado y que no se iba a transformar en un worm. Una vez que ya tengo esta criticidad decidida, ya puedo empezar a priorizar. Bueno, esta vulnerabilidad, como es más riesgosa, la arreglo primero y después dejo las otras para después. Porque, obviamente, el tiempo que uno tiene es limitado y, entonces, tienen que empezar a reducir eso. Y, en base a eso, planear la mitigación. Pero, ya que estamos... Déjenme un poco contarles dónde comienza el ataque. Porque, a veces, nos centramos mucho en las vulnerabilidades, pero no en el ataque en sí. Y la vulnerabilidad no es el ataque. El ataque es una cosa mucho más compleja y que, si lo entendemos bien, entendemos la complejidad del ataque, vamos a empezar a entender que, quizás, hay cosas que no podemos detener como una vulnerabilidad. Upa, me está quedando sin tiempo. Sino que lo que podemos hacer es entender los distintos puntos del ataque y, quizás, frenar al atacante en ese punto. Entonces, este es un concepto que se llama Intel Drive en Computer Network Defense y que toca siete puntos específicos de un ataque. El primero es reconocimiento. Y voy a empezar a acelerar un poco. Reconocimiento es la parte de, cuando el atacante empieza a reconocer quién es la víctima que quiere atacar. Por ejemplo, ¿quieren atacar mi banco? Entonces, empiezo a buscar quiénes son el CEO, quiénes son las distintas personas que trabajan con el CEO. Depende de qué información quiero llegar. Puede ser un ingeniero, puede ser un desarrollador. Como para empezar a decidir a quién ataco. O, quizás, reconocer qué cosas se tienen expuestas externamente. Una vez que tengo eso es la parte de Weaponization. Que es, tengo una vulnerabilidad o qué vulnerabilidad necesito. La desarrollo, la preparo, la conecto con el backdoor o lo que yo quiera utilizar para atacar a la persona. Después está la parte de Delivery. Y es, efectivamente, enviar mi ataque. Enviar mi ataque puede ser a través de mail, con phishing, o hacer manding the middle, o directamente atacar un protocolo específico. Esa sería la parte de Delivery. Y fíjese que en cada una de estas cosas que estoy mencionando, hay potenciales cosas que podemos, que nos puede ayudar a frenar. Por ejemplo, en la parte de Delivery, obviamente, podemos tener un IDS, un IPS, que nos permita detectar cuando, o una herramienta anti-phishing, que nos permite detectar cuando el ataque está siendo enviado. Después la parte de explotación en sí. Cuando llega a esta vulnerabilidad, o este exploit, y explota específicamente mi target. Después la instalación, que eso es importante, porque hay ataques en los que yo no puedo frenar. Cualquier ataque que tenga un Zero Day, por más que escuchen que hay productos mágicos que lo van a proteger contra Zero Days, la verdad es que no hay una protección contra Zero Days. Porque son cosas que uno no conoce. Entonces, tiene que poner el énfasis en, quizás no en el sistema de explotación, sino en el después. Una vez que me atacan, ¿cómo se van a instalar en mi máquina? Porque obviamente el atacante quiere mantenerse persistente en mi máquina. Y esa es la parte de instalación. Después la parte de command and control. Me ataco, estoy persistente en mi máquina, ahora tengo que conectarme atrás para que alguien me mande comandos. ¿Y qué tipo de protocolo estoy usando? Una vez que llegue a eso es, el atacante va a querer hacer algo una vez que está en la computadora. Ya sea, explotar información o moverse lateralmente, infectar otros nodos y demás. Con lo cual ya es en la parte de objetivos y acciones. Les doy un par de ejemplos y voy a pasar esto rápido. El caso de phishing. Phishing es solo la parte de delivery, no es todo el ataque en sí. Quizás si yo no puedo frenar el phishing, lo que puedo llegar a entender es a dónde se va a conectar esa persona, qué tipo de documentos está tachando, qué cosas está intentando explotar. Y entonces, si quizás no puedo completamente frenar todos los ataques de phishing, quizás puedo frenar ciertos factores del phishing. O también educar a nuestros empleados como para que tampoco reduzcan el potencial delivery de este ataque. El otro es meltdown. Escucharon todos hablar de meltdown. No hay tiempo para levantar las manos porque me quedan tres minutos. Meltdown fue un ataque que lo que permitía escalar privilegios. Era bastante útil si uno estaba en un ambiente, Spectre y Meltdown, un ambiente virtualizado. Pero en un ambiente local, obviamente es muy útil. Ahora, si yo soy un CEO, si soy un cliente, no tengo, por más que sea un sistema operativo como OSX o Linux, no tengo un sistema en el que realmente me afecte, sea multiusuario y me afecte si me suben privilegios o no. Obviamente hay millones de formas de subir privilegios. Esta era una de las tantas formas. Entonces, yo no tengo que salir corriendo a arreglar meltdown en las computadoras de mis usuarios cuando quizás tengo que focalizarme específicamente en otro, en mis servers. Finalmente, ya no tengo más tiempo, pero les quería mostrar un ejemplo específico en el cual yo había trabajado, que estaba relacionado con un ataque que había sufrido un fiscal en la Argentina. Y lo que había pasado es que le habían enviado un archivo, que en realidad era un hard, un ataque bastante malo en sí. Pero acá les muestro un poco los distintos puntos que utilizaron para el ataque. El primero, la parte del reconocimiento. Buscaron a qué políticos, jueces y periodistas y armaron documentos que sean atractivos para ellos. Después, la parte de weaponization. Lo que hicieron es usar dos tipos de backdoor más o menos conocidos, que se llaman Alien Spine y Ad Sock. Que lo que hacía era, cuando lo ejecutabas, te permitía... Era un backdoor, así que te permitía ejercer comandos dentro de la computadora. El delivery fue por mail. En un ataque de phishing. Te mando el documento, bla, 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 de tal cosa. Finalmente, la parte de explotación no había. Era simplemente que el usuario cliqueaba en ese punto hard y lo que pasaba es que se juntaba en ese punto hard. Así que no había mucha parte de explotación. Pero sin instalación. Se guardaba persistente en el registry tree de Windows. Y finalmente lo que pasaba era el command and control. Se conectaba a un dominio de dns.net, que era un dominio dinámico. Y utilizaba un protocolo específico. Que quizás podríamos haber identificado este protocolo específico. Después, las acciones y los objetivos no lo sabemos. Porque cuando encontramos este usano, no se sabe si se utilizó o no. Se utilizó en la computadora. Y los análisis forenses no mostraron nada muy específico de eso. Finalmente... No, no. Ya no tengo tiempo. Pero simplemente dejarles un último mensaje, que es... El perímetro no existe. En Argentina tenemos una cosa que decimos que Papá Noel son los padres. Como diciendo que Papá Noel no existe. Espero que no haya ningún menor en la audiencia. O lo estoy viendo por internet. Pero lo importante es que el perímetro es una mentira. No confíen en el perímetro. No protejan solamente el perímetro. Porque una vez que algo... Uno tiene que empezar a concientizarte y pensar como que el enemigo está siempre adentro. Y las redes se tienen que defender con el enemigo estando siempre adentro. Y así... Tenía muchos slides más, pero no las voy a mostrar. Llega la... Final de la charla. Les agradezco muchísimo por haber estado. Y no sé si habrá tiempo para preguntas. Hay tiempo para preguntas. Para dos preguntas. Disculpen la velocidad que tuve que hacer al final. Pero... Y pensaba que originalmente... Pensé que tenía media hora para hacer esta charla. Me parece que os abrumé un poco con el final. ¿Nadie? Una pregunta. Bueno, yo voy a decir unas cositas. Mientras con suerte alguien se anima a preguntar algo. Bueno... Este... Yo quería agradecerte la... El approach, la perspectiva donde enfocaste la presentación. Porque... Las veces que hemos... Bueno... No quiero... Las veces que alguien que habla de seguridad se levanta. Siempre empieza... Esto es típico. La seguridad de problemas internos. Siempre empieza por ahí. Habla mucho de la parte psicológica. Hablar con alguien. Con ingeniería social. De robar el password de esa manera. Entonces, claro. El estudio fue bastante de bajo nivel. Y ese... Y ese tipo de cosas. Y... Y lo agradezco en ese sentido. Sí. A veces... A veces tenemos la concepción esa de que... Y yo la odio. Y tenía una slide de eso. Pero la... La pasé rápido. Eso de que... El usuario es estúpido. El usuario es la cadena más... Fácil de nuestro ataque. Y la verdad que... A esta altura. Estamos en 2017. 2018, ¿no? 2018. Bueno. Yo sigo en 2017. Así me mantengo joven. Eh... Estamos en 2018. Y todavía estamos dependiendo. Si una persona cliquea o no cliquea en un mail. Sinceramente la responsabilidad es de la gente. De nosotros. De todos nosotros que estamos acá. Nosotros que nos dedicamos a la seguridad. O nos dedicamos a sistemas. Si todavía pasa eso. De que uno puede cliquear. Y le compromete una computadora. No. Estamos en 2018. Ya teníamos que haber arreglado ese problema. No es problema de que el usuario sea consciente o no sea consciente. Es problema de la tecnología. Que no está funcionando correctamente. Tenemos una pregunta. Yo sabía que iba a ocurrir ahí. Por favor. Nombre. Víctor Asensio. Telefónica de El Salvador. Eh... En las redes... En las... En lo que es en las... En los terminales móviles. ¿Qué problemas principales han observado en cuanto a seguridad? Es una buena pregunta. La verdad que los... Las terminales móviles. Eh... Eh... Son bastante seguras. Eh... Eh... Nada que ver con lo que... Nosotros... Eh... Nosotros... Solíamos escuchar hace muchos años. Eh... Hay una competencia que se hace todos los años. Que se llama Pong to Own. Se hace en Canadá. Lo que hacen es ofrecer dinero a quien pueda explotar un Android. Un... Eh... Un... Eh... Un... iOS. Eh... Hay un Android específico de Samsung y demás. Ponen tres tipos de teléfonos distintos y se chequea la seguridad. Y lo que pasa es que equipos de muchos países intentan atacarlo. Y siempre lo rompen. Siempre la posibilidad está. Cuando son ataques muy complejos. Y... Y... Lo que pasa es que en cierta forma los medios levantan eso como... Eh... iOS está todo roto. Android está todo roto. Eh... Y la verdad que no... No es que está roto. Son ataques muy específicos. Son ataques muy caros. Ataques de... De... 100 mil dólares. 200 mil dólares. Y uno se tiene que poner a pensar es... ¿Realmente una persona va a gastar... Eh... Eh... 200 mil dólares en atacarme a mí? Eh... La verdad que no. Los sistemas operativos han llegado... Los sistemas operativos de mobile han llegado a un punto en el cual eh... Son tan seguros que solamente ataques como muy caros eh... Eh... Se pueden hacer frente... Frente a... Frente a... Frente a un teléfono. Con lo cual, el público en general eh... Eh... Está... Está bastante protegido. Ahora, si uno ya pertenece a gobierno es una cosa distinta. Pero... Pero... Eh... Pregunta... Remotamente, Rafet, que si es necesario tener conocimiento en lenguaje de programación... Para poder entender el funcionamiento de los ataques cibernéticos referente a los virus como tal. Buena pregunta. Eh... Eh... Es una gran pregunta. Eh... Si y no. La programación nos ayuda a entender cómo funcionan las computadoras. Es decir, para mí, ya como concepción general, todo el mundo debería saber programar, porque es básicamente, en cierta forma, es un lenguaje. Así como todos, en alguna forma, tuvimos forzados a aprender inglés para comunicarnos a nivel mundialmente, programar es una forma de poder comunicarnos con la computadora. Y si no, somos, en cierta forma, usuarios bobos, sino también aportamos algo con lo que estamos trabajando. En el caso de las vulnerabilidades, si uno quiere realmente determinar la criticidad, quizás es importante entender cómo funcionan las vulnerabilidades. Y para entender cómo funcionan las vulnerabilidades, es entender cómo funciona el software. Quizás no tiene que ser un gran programador. Yo definitivamente no soy lejos de considerarme un gran programador. Pero sí entiendo cómo funciona internamente un programa, y podría, potencialmente, programarlo. Y eso me ayudaría a comprender la criticidad de una vulnerabilidad, como para decir, realmente esto es algo grave y debería arreglarlo. Si uno se dedica a la parte ofensiva, obviamente necesita tener bastante conocimiento. Gracias. Gracias a vos. ¿Alguna pregunta más? Bueno, para los que por ahí tengan alguna pregunta y no se hayan animado, seguramente Nico va a estar en la hora del almuerzo por acá, así que pueden acercarse a él. Sí. Te agradezco la presentación, fue un lujo haberte tenido como keynote en el evento. Y pido entonces un aplauso para Nicolás. Muchas gracias. Aplausos. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias.